Bien, veamos el capítulo 1, PLC y seguridad eléctrica. La programación del PLC es vista por varios dispositivos que se conectan desde un PLC de tamaño micro, 8 a 10 entradas y salidas, hasta un PLC de tamaño grande que controla miles de entradas y salidas. Los PLC mal instalados o mantenidos pueden sobrecalentarse, lo que lleva a incendios o explosiones. Una ventaja de que un PLC controle un proceso es que un PLC puede programarse y reprogramarse cuando las condiciones del proceso cambian. Una descarga eléctrica ocurre cuando un cuerpo se convierte en parte de un circuito eléctrico. Los posibles efectos de una descarga eléctrica incluyen que el corazón y los pulmones dejen de funcionar, o quemaduras graves cuando la electricidad o la corriente entra y sale del cuerpo. La corriente es la cantidad de electrones que fluyen a través de un circuito eléctrico y se mide en amperios. El voltaje es la cantidad de fuerza electromotriz en un circuito y se mide en voltios. La resistencia es la oposición al flujo de electrones y se mide en ohmios. El aterramiento proporciona una ruta directa para que la corriente de falla no deseada viaje a tierra sin causar daños a los técnicos o equipos. El aterramiento de edificios, equipos y equipos electrónicos se usan para crear un ambiente de trabajo seguro para los técnicos. El aterramiento de edificios garantiza que haya una ruta de puesta a tierra, de baja impedancia o baja resistencia para la corriente de falla, el cortocircuito eléctrico o el rayo a tierra. El aterramiento de equipos evita descargas eléctricas cuando una persona entra en contacto con equipos eléctricos o metales o maquinaria expuestos. El aterramiento de equipos electrónicos se usa para proporcionar una conexión a tierra de calidad para los sistemas electrónicos para permitir una mejor comunicación y menos ruido con los PLC, equipos de control de procesos y otras operaciones de las instalaciones. Las mediciones de resistencia a tierra se toman en conductores de puesta a tierra usados con entradas de servicio, transformadores, transmisión de servicios públicos y conexiones a tierra de circuitos de comunicación o control. Los comandos de fuerza y desactivación del PLC se usan durante el arranque del sistema y para la resolución de problemas. El ruido eléctrico ingresa al sistema PLC a través de dispositivos de entrada, componentes de salida y líneas de suministro de energía. Para evitar que señales falsas entren en un PLC, las líneas de entrada y salida deben cruzarse en ángulo recto de 90 grados y no correr paralelas entre sí. Un cable blindado usa una cubierta o blindaje conductor exterior para bloquear la interferencia electromagnética de los conductores internos que transportan la señal.